Hola, bienvenidos. En este video les enseñaré cómo revisar el aceite del motor y cómo leer la barrilla de aceite del modo correcto. Para los que ya han cambiado el aceite del motor, quizás sepan cómo revisar el aceite, pero en este video será enfocado en este paso importante con varias diferentes barrillas de diferentes autos y camionetas, incluyendo cómo encontrar la barrilla y diferentes ejemplos de resultados y lo que indican. Para revisar el aceite, queremos tener el auto apagado, lo más tiempo apagado lo mejor. Porque cuando está corriendo el motor, el aceite está circulando por todo el motor, lubricando las partes del motor. Entonces, al momento que apagues el auto, este aceite empieza a bajarse al colector de aceite y quieres darle unos 10 minutos, por lo menos. Ya que esperamos y ha estado sentado por un tiempo, queremos encontrar la barrilla. Normalmente la barrilla está localizada cerca de la tapa de aceite, y la barrilla tendrá una agarradera con color que esté fácil de localizar, como amarillo o anaranjado en los casos de estos ejemplos. Y en caso que no sepas qué aceite use tu auto o camioneta, la mayoría de las veces lo tiene indicado en la tapa de aceite. Como en esta tapa, por ejemplo, indica que usemos 5W-30. La marca no es tan importante como la viscosidad. Si está bajo de aceite, es mejor tener aceite al nivel apropiado en vez de dejarlo bajo por la razón de la marca. Otro modo de saber si es la barrilla de aceite de motor, a veces tendrá las palabras engine oil que indica aceite de motor. Antes de sacar la barrilla de aceite, vamos a querer tener una toalla limpia para limpiar el aceite de la barrilla después de sacarla la primera vez. Por razón que el aceite está salpicando adentro del motor cuando está corriendo, y si miras la barrilla, notas que el aceite está por toda la barrilla. Y así no podemos agarrar la marca apropiada. Pero ahora que está apagado el motor, después de limpiarla y meter la barrilla otra vez, nos indicará el nivel de aceite. Pero antes, quiero enseñarles cómo leer esta barrilla. Esta barrilla tiene dos puntos, como la mayoría de las barrillas. Unas tendrán rayas, pero indica lo mismo. La más alta indicando marca llena o máximo, y la de más abajo, indicando mínimo. Con el espacio en medio, indica bien el nivel. Y algo que muchos no saben, el espacio entre la marca mínima y la marca máxima es un litro de aceite, y con eso se puede usar como guía para saber cuánto mero te falta de aceite. Si encuentras el nivel debajo de la línea mínima, o si no enseña nada de aceite en la barrilla, te vas a querer agregar aceite. Si encuentras el nivel que queda entre los dos puntos, se puede dejar así, pero para mí me gusta que quede más cerca de la marca llena, porque a veces queman aceite o pueden tener fugas, y me siento más seguro así. Ahora, vamos a meter la barrilla, asegurándonos que se asiente hasta abajo. Esta parte de la barrilla va a topar contra el tubo, y si está difícil meter o sacar, se puede lubricar aquí un poco con aceite. Y aquí tenemos el nivel de aceite. Usando los puntos como guía, sabemos que perdimos un cuarto de un litro en las dos mil millas que tiene con este aceite, porque cuando le cambié el aceite, lo llené hasta la marca máxima. Pero con esta marca, no le voy a agregar aceite, porque está más cerca de la marca máxima que la marca mínima. Si estuviera por aquí, le agregaría aceite. Otra cosa que podemos ver, es el color del aceite, que está bien para las dos mil millas que tiene, tiene un color como de oro. Cuando empieza a tener un color café oscuro o negro, es tiempo de cambiar el aceite. Aquí tenemos otro ejemplo de barrilla. Esta tiene líneas indicando la marca mínima y la marca máxima, con la parte del medio indicando un nivel bueno. Y esta barrilla tiene indicador de plástico, con líneas para indicar niveles mínima y máxima. Y este nivel de aceite llega casi a la línea máxima. Aquí tenemos unos ejemplos de resultados. Este nivel indica que está bajo un litro de aceite, pero también tiene aceite muy viejo, y en vez de agregarle aceite, sería mejor cambiarle el aceite y ahorrar el gasto de comprando un litro. En este ejemplo, está lleno de aceite, pero notas que el aceite está muy oscuro y se debería de cambiar. Quieres evitar dejar el aceite que se ponga tan oscuro antes de cambiarlo, porque notarás cuando le cambies el aceite, el aceite viejo contamina el aceite nuevo y se pone oscuro más rápido. En esta barrilla tenemos aceite nuevo. El problema con aceite nuevo, a veces puede ser difícil notar el nivel, porque está tan clara que casi no se nota en la barrilla, pero en esta luz sí se mira mejor. Pero el nivel de aceite se mira que le falta tres cuartos de un litro, pero yo solo le pondría medio litro. Aquí tenemos aceite nuevo, pero se sobrepasó el nivel por medio litro. Medio litro sobrepasado no es tan peligroso dejar en el motor, pero también depende en el tamaño del motor. Entre más pequeño, más peligroso, pero yo de todos modos le quitaría lo sobrepasado. Y finalmente, tenemos el nivel que llega a la línea máxima. Yo prefiero tener el nivel de aceite en esta marca, pero un poco debajo de la línea máxima, también es un buen nivel. Pero con eso acabamos este video. Ojalá lo encontraron informativo. Si sí, por favor hagan clic al botón de like para apoyar a mi video y a mi canal. Y por favor suscríbanse.